Bienvenidos al canal La Vida Animal. El tipo salvó a la manada de lobos de un cazador y el líder de la manada le dio las gracias. Este incidente inusual ocurrió en 1977, cuando Vasily estaba en la etapa final de su entrenamiento en la academia veterinaria. Al final de sus estudios, Vasily fue enviado a la taiga sorda para una pasantía. Aquí curaba principalmente ganado y en su tiempo libre se dedicaba a la autoeducación. Un día decidió dar un paseo por el bosque cercano. Veinte minutos después, vio a un lobo corriendo, seguido de una loba con un joven. Inmediatamente después de ellos, un cazador apareció en el escenario con una pistola. Vasily, que nunca aprobó matar animales por diversión, inmediatamente se lanzó sobre el cazador, gritándole que se fuera. Hunter estaba claramente insatisfecho, pero se fue, sin embargo, no sin amenazas. En ese momento, sucedió algo sorprendente. El lobo se alejó de su familia, recogió una rama de abedul cerca y la puso a los pies de Basily. Luego, el animal lo miró a los ojos por unos momentos y se retiró con su familia. Durante todo el viaje de regreso, Basily reflexionó sobre lo que sucedió, sosteniendo esta rama en sus manos como un recuerdo caro. Basily no tenía miedo de pararse frente a las armas y estos lobos lo apreciaron, aunque fácilmente podrían atacarlo. Este caso para él fue una prueba de que los animales salvajes a veces muestran más humanidad que algunos de nosotros. Gracias por mirar. Pon me gusta y haga clic en la campana para no perderse nuevas historias.